Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicas. Pues aquí estamos en mi lugar, mi trabajo. Esta es una agencia que nos encargamos de organizar eventos completos, desde peinado, banquetes, salones, jardines. Depende el tipo de estilo, de fiesta que tú quieras, nos basamos a temáticas. Yo veo el estilo de tu cuerpo, test, forma, para diseñar juntas un vestido y que quede realmente divino, como es realmente la idea, que quede hermoso. La tendencia que tenemos ahorita, mi propuesta es de princesas y diosas, y está inspirada realmente en la temporada, en la época de oro, de la reina Elizabeth, por ejemplo. También tenemos diosas en base a, ya hablando al aspecto internacional, nos vamos al egipcio, también tenemos un estilo egipcio. Tenemos un estilo en cuanto a la cultura maya, también. Me involucré mucho en buscando a las mujeres emblemáticas de la historia. Estamos ubicados allá en Ojo de Agua, sobre el boulevard, a media cuadra de Telmex. También tenemos una sucursal en Polanco, atrás del Hospital Español, por cualquiera de las dos que nos quieran visitar, pues nos encantaría y yo personalmente de estar contigo, de diseñar juntas el vestido de tus sueños, que es lo más importante. ¡Gracias!